Lamborghini Terzo Milenio, el único supercoche que puede repararse solo. Sabemos que el mundo de los superdeportivos está tan concurrido que ahora, para destacar no basta con ser el más rápido del mundo o tener la mayor potencia, para sobresalir hay que aportar algo diferente, algo que en Lamborghini tienen muy claro, por este motivo es que se han aliado con el MIT para desarrollar su última creación, el Lamborghini Terzo Milenio. Se trata de un vehículo 100% eléctrico, cuyo sistema de propulsión se basa en cuatro motores, uno acoplado a cada rueda y de potencia desconocida. Dejando a un lado sus agresivas formas, lo importante es que está hecha de fibra de carbono, pero no de la manera habitual, está formada por nanobots ultra resistentes que mejoran su rigidez y ayudan a aligerar el peso. Además dejan espacio para elementos clave como las baterías ultra finas que pueden moldearse para adaptarse a la forma del coche. En resumidas cuentas, el propio auto autúa como sistema de baterías, que se comportan como supercondensadores y reducen los tiempos de carga. Además está desarrollando una fibra de carbono que se autorrepara con el objetivo de eliminar los altos costos de reparación en caso de romperse. Se puede desarrollar a través de cuatro pilares. Energía, innovación de los materiales, la arquitectura del vehículo y su grupo de propulsión, sonido y emoción. Número 1. Energía. Los sistemas eléctricos generan una eficiencia elevada y permiten recuperar la energía cinética y generar potencia. Número 2. Innovación de los materiales. Mediante el uso de materiales compuestos estructurales para la acumulación de la energía eléctrica, como la batería recargable, el objetivo de este es perfeccionar la tecnología de los nanomateriales a través de la difusión de nanocargas en los paneles de CFK capaces de almacenar la energía eléctrica. Además al mismo tiempo configurar la carrocería y los componentes del vehículo. Número 3. Arquitectura del vehículo y grupo de propulsión. Consiste en crear una tecnología que permita aumentar la densidad de potencia del motor eléctrico instalado dentro de las ruedas hasta alcanzar un nivel digno de un superdeportivo con tracción total y al mismo tiempo mantener bajo control el peso de las masas no suspendidas. Número 4. Sonido y emoción. La adopción de un sistema de propulsión eléctrica exige una nueva definición del sonido que pueda sustituir al DB12 actual. El diseño visionario y la expresión de una aerodinámica y una arquitectura completamente renovadas. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó dale al like, comenta, comparte y sobre todo suscríbete y activa la campana para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Nosotros somos Perú Minero TV y no te despegues de aquí. ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Suscríbete y activa la campana! Gracias.